Continuamos con más información y fíjese que a pesar de que sigue hoy el desalojo quienes invadieron los terrenos de La Palangana, esto en la zona 4 de Misco, pues muchos de ellos denuncian que han sido estafados. Veamos la información. El desalojo de las familias que habían invadido el lugar conocido como La Palangana, jurisdicción de Misco, continuó este día, ya que ayer, en las últimas horas de tarde y noche, se produjo un serio congestionamiento vial al cerrarse el paso por el sector por parte de la policía, esto para permitir que las familias pudieran retirarse. Sin embargo, aproximadamente unas 100 familias decidieron permanecer en el lugar. Ante esa situación, la mañana de hoy se podía observar agentes de la Policía Nacional Civil provistos de equipo antidisturbios que habían llegado para poderlos retirar de este sitio. Sin embargo, varios de ellos dieron a conocer que permanecían ahí porque habían sido estafados. Desde que venimos aquí, aquí el Montarral estaba grande, trabajamos. La gente que entró de primero, por ejemplo, Doña Delmi Ramos Mejía, ella fue la que nos extorsionó, nos pidió mucho dinero, trabajamos por gusto. Y la gente que de principio vino, que hizo cuando vino el desalojo el 24 de agosto, ella sacó a esa gente, volvió a meter gente, y con 256 que sale, les pidió vendiendo los terrenos. Ante esta situación, se espera que el Ministerio Público pueda accionar en contra de quienes realmente sí estafaron a estas personas, ya que les cobraban sumas de dinero muy importantes para poderles dar un terreno. Nosotros, lo que somos del sector uno, no nos quisimos ir porque ahí van tres líderes que directamente son muy pidones de pisto, con eso se han mantenido toda la vida ellos. La verdad es que un llamado les hago a toda la gente, pues el día de que miren a estos líderes en otro lado, no los vayan a tomar en cuenta, va, porque el trabajo de ellos es ir a sangrar a toda la gente y vender los terrenos, porque aquí vendieron muchos terrenos, a 2.000, a 1.500 que sale, y llevan en cada líder que anda, cargan sus 20, 22 pupilos ahí, exigiéndole a la gente el dinero, pues eso no es justo. El desalojo va a continuar, dijo la policía, y se espera que este día pueda quedar ya completamente limpio el sitio. Por el respeto a la vida, tiene diario Información Actual. La causa del retiro de agentes de esta institución, de este lugar.